Quito es la primera ciudad de Hispanoamérica en recibir el Giro de Italia, Ride Like a Pro. Este es un tema muy importante que levanta a todo el país y va a constituir una experiencia única e inolvidable en la competición ciclista más reconocida a nivel mundial y brindará la oportunidad de vivir la emoción de un campeón en un ambiente lleno de diversión, pasión y competitividad. Tal como se realiza en Verona, lo trasladaremos aquí a Quito. Y junto con los organizadores hemos previsto que al menos 50 mil personas participen en este evento entre ciclistas, voluntarios, espectadores y asistentes de la feria, con la respectiva recuperación económica y generación de fuentes de empleo. Les invitamos a que sean parte del Giro, que nos ubique en el mapa mundial de eventos deportivos a nivel internacional. Gracias. 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 Gracias.